En la calle Rosa Duarte, número 64 del sector Gascue, está ubicada la casa de retiro de las hermanas misioneras Dominicas del Rosario. Esta hermandad lleva 70 años en República Dominicana. Tiene presencia en 22 países del mundo. En ese hogar de retiro viven 11 monjas que en su mayoría trabajaron en el área de la enfermería. Dedicaron toda una vida al servicio a los demás. Catherine Sánchez narra cómo al alcanzar la etapa de la adultez mayor, algunas de las misioneras solo cuentan con presiones de 500 pesos mensuales. Catherine, buenas noches. Adelante. Gracias. Hoy iniciamos la serie especial titulada Más allá de la fe. Porque luego de una entrega total con el prójimo, la fe y la oración continúan siendo el sostén de varias misioneras Dominicas que hoy cargan con su propia cruz, pasando sus últimos días acompañadas de las enfermedades propias de la edad, pero también con múltiples precariedades. Veamos. Arantxa Laval, el próximo 25 de diciembre, cumple 99 años de edad. Fue enfermera durante toda su vida trasladándose desde el Ceibo hasta Hondo Valle, en la provincia de San Juan, con sus propios recursos para cuidar a personas con lepra. Hoy Arantxa solo escucha en el oído izquierdo, pero a viva voz dice que sirvió al prójimo de corazón. La vida es así. Cuando podemos, pues podemos, pero ahora ya los años, pues ya dicen otra cosa, que es descanso. Y yo he trabajado mucho en dermatología y después de aquí, de la misma casa, todo lo que veo, pues lo siento y lo aplico donde se puede, ¿no? Pese a que en su juventud trabajó incansablemente en el Instituto Nacional de Dermatología, Arantxa recibe una pensión de 500 pesos mensuales. CDN tuvo acceso a los recibos de cuatro cheques correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017 por valor de 500 pesos. Los gastos en medicina en esta casa de retiro pueden llegar hasta los 80 mil pesos mensuales. La hermana Inmaculada Nagute, quien es la administradora, desde su escritorio intenta idear una fórmula mágica entre muchos gastos y pocos ingresos. Porque tenemos unas jubilaciones miserables de 5 mil pesos. En general, las misioneras dominicas vivimos desde nuestro trabajo y después de mayores nuestras pensiones. Pero en este caso, como ya le habrá mencionado Inmaculada, las pensiones son bastante... Tenemos por lo menos de las mayores cuatro pensiones de 5 mil pesos mensuales. Una de 500. Entonces se hace bastante difícil. A Eutenia Urrutia le preguntamos el secreto de la longevidad, porque a sus 100 años continúa despertándose cada mañana para trasladarse hasta su lugar de trabajo, el Instituto Nacional de la Diabetes. Para esta hermana, la palabra retiro es prácticamente un chiste. Margarita Pablo, a sus 90 primaveras, narra que siempre mantuvo una vida activa como maestra. Pero debido a varias operaciones en su pierna derecha, el retiro la alcanzó. Me pusieron primero una prótesis, me la quitaron, me pusieron otra, me la quitaron también. Ahora no sé últimamente que lo me han puesto. Dos hierros creo que son. Y todavía tienen que abrir. La hermana Pablo habla además sobre su decisión de ser monja y renunciar a la vida personal. Cuando yo era jovencita me gustaba mucho el can. Me gustaba el can. Pero todo eso lo vencí. Ana Aldave, de 98 años, llamada cariñosamente Anita, hace varios años perdió la visión, pero su mente sigue lúcida. Y había un canto que decía, de todos abandonada, de todos menos de ti. Yo tenía esa aspiración de estar con toda la gente y ayudarla. La vocación de ser monja es una vocación que también supone riesgos, porque quienes deciden servir deben servir con corazón, fervor y sin temor. Así lo expresa la hermana inmaculada, quien viaja en la línea del tiempo y con sentimiento recuerda como durante la revolución africana, en 1955 fue secuestrada en el Congo por tres días junto a varias hermanas misioneras y cuatro fueron asesinadas. Tú te ves verdaderamente que es Dios quien te ayuda, porque si no, no lo puedes tolerar. Es que eso es algo, sabes tú lo que es, que te estén apuntando con la ESO o queriéndote pegar. Y tienes que estar serena, dice Señor, lo que tú quieras. La residencia de las Dominicas tiene tres niveles, decoradas con elementos y retratos religiosos. Posee ocho habitaciones con baños privados, sala, comedor, cocina, galería y jardín. En la entrada, con gran esfuerzo y apelando a la caridad, las hermanas intentan reconstruir parte de la casa que fue demolida debido al deterioro. En este hogar, la rutina inicia a las seis de la mañana, se prepara el desayuno y se realiza la oración. En el resto del día se llevan a cabo diversas actividades, juegos de mesa, dominó y lectura para mantener la mente activa. Durante estas jornadas, quien más disfruta es la hermana Aurora, quien a sus 98 años de edad padece de Alzheimer, pero aún no olvida cómo sonreír, mantiene su peculiar sentido del humor y las demás la describen como la chispa de la casa. En una próxima entrega, nos trasladamos hasta otro punto del país y les presentaremos las condiciones de vida de otras monjas, pero también la preocupación de otros sacerdotes de cara al retiro. Para saber en cuál provincia del país una casa sacerdotal se cae a pedazos, les invito a no perderse la siguiente edición de Más Allá de la Fe. Catherine Sánchez les espera. Muchísimas gracias Catherine, que tengas buenas noches, bonita historia.